Hola, mi nombre es Pamela Smith y en esta ponencia preparada con Carla Villarreal hemos analizado los avances y desafíos en el acceso de las mujeres con discapacidad a servicios de salud sexual y reproductiva. Como marco introductorio tenemos que Perú ha firmado y ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, partimos de afirmar que las mujeres con discapacidad están expuestas a múltiples e interrelacionadas formas de discriminación. Dentro del colectivo de mujeres con discapacidad es el grupo de mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y es el área de la salud sexual y reproductiva una de las áreas en la que enfrentan mayores barreras. Con la incorporación del modelo social en la Convención tenemos que las mujeres con discapacidad pueden elegir sobre su sexualidad y reproducción sin discriminación, violencia ni coerción. En ese sentido, tienen derecho al consentimiento libre e informado y que un tercero no reemplace su voluntad. En esa misma línea, la Convención proscribe todo trato discriminatorio en el área de la salud sexual y reproductiva y las barreras relacionadas al matrimonio y a la autodeterminación reproductiva. Finalmente, todo acto que conlleve violencia, abuso para este colectivo está proscrito también por la Convención. Tenemos también que la Convención garantiza el acceso a las mujeres con discapacidad acceder a establecimientos, bienes y servicios en atención a los cuatro componentes observados por el Comité DESC. Esto es, que los servicios estén disponibles en número, en ese sentido, que se brinde información y servicios en materia de planificación familiar, parto seguro, aborto sin riesgo y prevención de enfermedades. Que los servicios sean accesibles, lo cual comprende la accesibilidad física, esto es rampas, mobiliario y por otro lado, se brinden los ajustes razonables que se requieran y que se brinde información accesible. El componente de aceptabilidad está vinculado a que se respete la cultura de las usuarias, lo cual es importante en un país multicultural como es el Perú y con lo que respecta a la calidad, que el personal de salud esté plenamente capacitado. En atención a esto, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos de la situación actual en el Perú en esta materia? Registramos avances y desafíos. Por un lado, tenemos la Ley General de Discapacidad y su reglamento, que constituyen avances en tanto reconocen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, brindando sistemas de apoyo, salvaguardas y ajustes razonables. En el mismo sentido, la ley garantiza el derecho de la autonomía sexual y reproductiva y el derecho de la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, tenemos un Código Civil que aún establece una presunción de incapacidad en razón de discapacidad, asumiendo que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no tienen la capacidad jurídica en igualdad de condiciones y el Código a la vez regula barreras vinculadas a contraer matrimonio, a formar una familia y a ejercer la patria potestad. Existen intentos desde el Poder Judicial para controlar las funciones de la curatela y los procesos de interdicción que se instituyen a raíz de esas provisiones en el Código Civil. Finalmente, tenemos un Código Penal que bajo la tipificación del delito de violación de a persona en incapacidad de resistencia, asume a priori que las personas con discapacidad no pueden consentir a relaciones sexuales. Por otro lado, tenemos las normas del sector salud que regulan el consentimiento informado. En este aspecto, la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley que regula los derechos de los usuarios establece y admite que un tercero puede reemplazar la voluntad de una persona con discapacidad. Existen intentos de que se instituya, existen leyes que instituyen la atención comunitaria, sin embargo, aún se registran estos desafíos. Las guías de salud sexual y reproductiva emitidas por el Ministerio de Salud están enmarcadas aún en un lenguaje y en un tratamiento propio de los postulados del modelo médico y rehabilitador. Y es importante mencionar que el único supuesto de aborto no punible en el Perú es el de aborto terapéutico. Y después de 90 años, se emitió finalmente un protocolo que regula este procedimiento. Sin embargo, y pese a que este es un logro para el colectivo de mujeres, este protocolo admite que sea un tercero, el representante de la mujer denominada incapaz, quien presta el consentimiento y no la misma mujer. Por otro lado, la norma técnica de planificación familiar, que sustituyó a una que sí admitía la esterilización forzada de mujeres con discapacidad, se limita a establecer consejería diferenciada. Tenemos también que aún se registran una serie de prácticas discriminatorias en esta materia y hacia las mujeres con discapacidad. Perú cuenta con altos índices de violencia sexual, no se tiene registro ni data desagregada por discapacidad, lo cual impide conocer la situación real del colectivo en esta situación de violencia. Por otro lado, las mujeres con discapacidad han sido víctimas de esterilización, aborto forzado, coercitivo, en base a diversos criterios, desde racionalidad eugenésica, intentar proteger su mejor interés o su supuesto mejor interés y bajo la percepción de que no pueden ejercer cuidados parentales. De hecho, un informe de la Defensoría del Pueblo reporta que en instituciones de salud mental quien prestaba consentimiento para que las mujeres sean esterilizadas eran los familiares. Estas situaciones se potencian en contextos de institucionalización y, finalmente, las mujeres con discapacidad se ven afectadas por una serie de estereotipos que las perciben como asexuadas, infantiles o incapaces de ser madres. En el acceso a servicios se registran también muchas barreras. Casi un 40% de personas con discapacidad sin seguro de salud. Casi un 30% que reporta haberse visto impedido de acceder y disfrutar de servicios de salud por problemas de accesibilidad. y se reporta que no existen las medidas de accesibilidad necesarias en los establecimientos de salud. Teniendo este diagnóstico, ¿cuál creemos que deben ser las medidas para garantizar un acceso correcto de las mujeres con discapacidad a este tipo de servicios? Creemos que debe existir una legislación que reafirme el modelo social, la capacidad jurídica y el consentimiento informado. Por tanto, consideramos necesario que se apruebe el proyecto de ley que modifica el Código Civil y que reconoce la capacidad jurídica de personas con discapacidad, que garantiza sistemas de apoyo, salvaguardas y directivas anticipadas. Por otro lado, debe existir coherencia entre las normas del sector salud con lo establecido en la Convención. Por tanto, la Ley General de Salud y el reglamento de la ley que regula los derechos de los usuarios deben alinearse y regular el consentimiento de mujeres con discapacidad con apoyos o ajustes de ser necesario. El protocolo de aborto terapéutico también debe ir en esa misma línea y los instrumentos emanados del Ministerio de Salud como las guías de planificación familiar y la norma técnica deben alinearse al modelo social y reafirmarlo. El Código Penal debe optar por tipos penales neutros en vez de establecer discriminación a priori en contra de las personas con discapacidad. Finalmente, creemos que se requiere de una política en salud sexual y reproductiva que transversalice los enfoques de derechos humanos, de género, de discapacidad, interculturalidad y ciclo de vida. Que la implementación de la política esté acompañada de un monitoreo con indicadores y metas medibles y a la vez que exista una asignación presupuestaria de vida. En todo este proceso de diseño y formulación de la política pública, las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad deben ser partícipes en todo momento. La data desagregada por discapacidad es importantísima para formular la política pública al igual que la educación sexual integral. Y finalmente, para derribar prejuicios es necesario iniciar campañas de concientización que dejen de que los servidores de salud y la población en general tenga prejuicios y estereotipos en contra de las personas con discapacidad. Para concluir, partimos de que las mujeres con discapacidad tienen derecho a decidir libremente sobre su salud sexual y reproductiva, se debe garantizar su capacidad jurídica y consentimiento informado y los servicios de salud deben ser accesibles, aceptables, disponibles y adaptables. A casi 10 años de la convención es necesario reconocer los avances como la Ley General de Discapacidad, su reglamento y leyes enmarcadas en el modelo social. Sin embargo, es necesario revisar la normativa que aún se enmarca en un modelo médico. Y finalmente, se requiere legislación que reafirme el modelo social y una política pública integral en salud sexual y reproductiva que contemple estos enfoques transversales. Es todo, muchas gracias. Gracias.